hola 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 que tal un saludo cordial para todos nuestros seguidores gracias una vez más por estar en sintonía con nosotros a través de este tu canal preferido en youtube emel alvear cuento es por tv felices pletóricos porque terminamos el día en medio de una gran noticia y fue la confirmación de la llegada de carlos vaca el atacante de puerto colombia al junior de barranquilla después de casi 12 años fuera de la ciudad y brillando con luz propia en europa en el brujas de bélgica en el sevilla de españa en el milán de italia en el villarreal en el granada en fin un ariete que sin duda confirmó su gran condición durante todos estos últimos años y que llega cargado de mucho amor de mucha entrega ojo sobre todo de mucha dedicación no se pongan a estar hablando de que la edad no dicen que viejo es el sol y aún alumbra este señor sí que alumbra y bastante y tenga lo que tenga lo por seguro que alumbrará más que aquellos que aquellos que se fueron por la puerta dicen ellos que delante pero seguramente crucificados e idos por la puerta de atrás creo que el día de hoy fue bastante movido en torno al tema de carlos alturo carlos arturo vaca pero los pongo en contexto arrancamos el día con estas imágenes cuando carlos llega a la casa de la de la de la de don fuad char el máximo accionista del equipo se reúne también con alejandro char y ahí digamos unos buenos intercambios de conceptos y comienzan ya a ultimar esos detalles posteriormente carlos salió y así el bordillo con juan carlos rocha que le siguió la pista al peluca desde su llegada a la ciudad de barranquilla y le contestó de la siguiente manera ya está listo Juanca está por todos lados No, no hay nada todavía Se está hablando No, mentira No, 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 se está hablando ¿Qué falta, Carlos? Pequeño detalle Pequeñísimo Pero estaba más cerca Siempre Sí Bueno, posterior a esto Se tomaron la tarde Para comenzar a finiquitar El tema contractual Él había salido de esa reunión Muy feliz No quiso decir absolutamente nada Porque tenían que finiquitar El tema de documento El tema de la firma y demás Hace un par de horas El Junior publicó El siguiente comunicado de prensa Con la cipote noticia Lo voy a leer Y la verdad Que a mí en especial Como a toda la hinchada rojiblanca Agrada la noticia Junior Se permite informar A la opinión pública en general Y a todos sus seguidores Junioristas Que el futbolista Carlos Baca Llegó a un acuerdo Para jugar en el conjunto rojiblanco En las próximas dos temporadas Una vez que se realice Las correspondientes pruebas médicas Se vinculará a la institución Con la que conquistó Dos títulos de liga Y cuatro botines de oro Carlos, bienvenido nuevamente a tu casa Y cerró la información De la siguiente manera El regreso de un ídolo Acompáñanos mañana En el estadio metropolitano Eso quiere decir Que seguramente previo Al partido antinacional Realizarán La majestuosa presentación De Carlos Arturo Baca El regreso De Carlos Es así de sencillo Y la verdad Alegra mucho La forma como se dio Sin tanto complique Sin tanto inconveniente Y la forma como al final Se logra concretar La llegada De el delantero porteño Bien reza aquel Adagio popular A rey muerto Rey puesto A Borja muerto Baca puesto Literal Y la verdad Que muchos En Barranquilla Hoy No están hablando De la partida Del ariete cordobés Si no la llegada De el peluca Carlos Arturo Baca Y que ha pasado En redes sociales Después de este anuncio Luego llega La posterior Imagen De Carlos En su cuento Oficial de Twitter En donde Agradece A la familia Char En especial A Alejandro Char Por su retorno Al junior De Barranquilla Y la foto Con Don Fuad Y con Alex Es decir Desde el mediodía Eso ya estaba Finquitado prácticamente Vuelvo y repito Solo era cuestión Algunos trámites Para concretarlo Como tal Y Quien Una vez más Se colocó La 10 Para traer A un gran refuerzo Se llama Alejandro Char Y esto El exalcalde De la ciudad De Barranquilla También Colocó En sus redes Sociales Dándole la bienvenida A este goleador Que repetimos Dejó en lo más alto La bandera De nuestro país En el fútbol Europeo Casi 12 años Aproximadamente Repito Brujas El Sevilla El Villarreal De España El Milán De Italia El Granada En fin Y Lo que pasó También con la selección Colombia Que sin duda Hoy deja A un goleador Con mucho brillo Y con muchas ganas Seguramente Cerrar su carrera En el conjunto Barranquillero También Junior presentó A su nuevo Defensor central José Ortiz Vengo A dar Siempre Lo mejor Siempre De José Ortiz Van a recibir Lo mejor Gracias a Dios He He estado En clubes Que he agarrado Mucha experiencia Ahorita Llego aquí Al Junior Y quiero dar Lo mejor de mí Es lo que hago Siempre Dentro de la cancha Yo Desde ya Me he trazado La meta De venir aquí A ganar muchos títulos Que es lo que He apuntado Que he hablado Con mi familia Desde ya Me declaro Campeón Con este Hermoso club Y siempre Lo quiero hacer Y siempre voy a dar Lo mejor Para que sea así Quiero Decirle a la hinchada Que de mi parte Siempre voy a dar Lo mejor Siempre Voy a depositar Lo mejor Por estos hermosos colores Por esta hermosa institución Y siempre De corazón Que Dios los bendiga a todos Y un fuerte abrazo Bueno Ya saben La invitación Para que mañana Todos Vayan al Estadio Metropolitano A darle La calurosa Bienvenida A Carlos Baca Si podemos Igualar Lo que Hace un par de años Se hizo Con Jimmy Chará Si podemos Superar Lo que hace unos años Se hizo Con Teófilo Gutiérrez Sería algo Sencillamente Espectacular Ojalá Ojalá La gente Tome este partido Contra Contra Nacional También como la oportunidad De no perderse La presentación Del nuevo atacante Que ha revolucionado El mercado En el fútbol Colombiano Si creyeron Que lo había hecho En su momento Miguel Ángel Borja Si creyeron Que lo había hecho En su momento Giovanni Moreno Están equivocados Ahora si se sintió El peso En la llegada De un Grandes Ligas En el fútbol Mundial Y ese Grandes Ligas Es Atlanticense Esporteño Es de la cantera Roquiblanca Y seguramente En los últimos años En su carrera Tratará de dejar El nombre De lo más alto Del equipo Barranquillo Ya saben Comparte este contenido Si te gustó Dale like A cada uno De nuestros Contenidos Suscríbete A nuestro canal Activa la campanilla De notificaciones Y si quieres apoyarnos En el corazoncito Con signo peso Puedes dejar Tu donación Llegó Oh Rey Llegó Carlos Arturo Vaca Chau chau